Música Llegó un fuereño a Camargo Al paso de su montura Traía en su mente un encargo Y en su mirada amargura Pensaba que aquel poblado Era el fin de su aventura Música El pueblo estaba de fiesta Pues se casaba Petrita Las campanas de la iglesia Sonaban para la misa Los rostros de la pareja Se iluminaban de risa Petrita dijo a su amado Al entrar en la parroquia Este recinto sagrado Saldré feliz y dichosa Cuando ya estemos casados Seré tu amante y tu esposa Como un disparo de mauser Se oye la voz del fuereño Aquí estoy para matarte Antes que logres tu empeño Con nadie podrás casarte Porque yo he sido tu dueño Música Por ser un pobre ranchero Te burlaste de mi amor Y te viniste a este pueblo Por un partido mejor Me hiciste agarras el pecho Y estoy loco de dolor Música Otro balazo se oyeron Petrita se estremeció Dos invitados corrieron Y el novio solo quedó Porque también el fuereño Otro balazo se dio Música Música